¿Qué es el peronismo? A ver, ese es el título, mañana el título en los diarios es El peronismo está unido, la democracia se expresó, fue una fiesta de la democracia y la verdad que no podemos ver lo mismo al lado del frente. Vemos esas prolijidades, vemos cómo se manejaron y no dan más ganas todavía de hacer una buena propuesta y de mostrarle al ejelense, de mostrarle a los ciudadanos que algo distinto se gestó, se está gestando, se va a seguir gestando y va a crear una propuesta que va a ganar sin dudas esa elección del 30 de julio. Es una pregunta por ahí que tenemos que verla bien, analizarla, hay información, hay una ley electoral, hay que estudiarla y a partir de eso podemos definirlo mañana. ¿La diferencia fue de 41 votos? Sí, sí, sí. Hermoso, hermoso. Es algo que me llena de orgullo, de satisfacción, de felicidad. Es para lo que toda mi vida me preparé y no fue fácil, lo logramos. Y hoy poder decir que soy el candidato del peronismo es algo que me sale del corazón y soy ejelense. Amo esta ciudad de Esquel, la amo tanto que estoy haciendo todo esto justamente para llevarla donde tiene que estar. Sabemos donde tiene que estar, sabemos lo triste de la realidad de los barrios de Esquel y lo que tiene esta gestión municipal va a ser su continuidad si uno no va a ganar. Entonces ya vamos a hacer todo para darle ese bienestar a los ejelenses y vamos a estar en la altura de su trance para eso. Por eso digo, nosotros tenemos el amor por la izquierda, somos ejelenses, sabemos bien lo que el ejelense necesita, a dónde tiene que estar y claramente que la diferencia es muy sustancial. Entonces en ese sentido vamos a trabajar para que la ciudadanía lo entienda, lo comprenda y nos elija el 30 de julio. Sí, sí, sí. 11-11, arranco. No, no sé, es mi número de la suerte. Lo cuento porque hoy la prensa se sorprendía de que voté justo a las 11-11 y bueno, es un número de la suerte, un número que me acompaña junto con mi familia y bueno, la buena fortuna y obviamente que hay confianza, pero hay confianza porque hay una construcción detrás, hay mucho trabajo, mucho sacrificio, de hecho ya casi no tengo voz, venimos hace varios días con mucho trabajo territorial y la verdad que es hermoso poder hoy disfrutar este momento. No, 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 no Gracias por ver el video